Bien, pues hoy empezaba a partir del 1 de julio el nuevo Real Decreto a nivel estatal y bueno, estamos yendo un poquito sobre la marcha, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a los pacientes que están llegando a la farmacia, los estamos atendiendo e intentando explicar esta nueva normativa en la que aquí en Cataluña no entra en vigor hasta principios del mes que viene, del mes de agosto. Luego, cuando hacen una compra de un medicamento con receta, sale un ticket, tenemos que imprimir un ticket donde se les notifica que la medicación que se están retirando hoy no entrará en vigor, o sea, entra en vigor hoy, lo que pasa es que no se hará efectivo hasta principios del mes que viene. ¿Cómo estáis aquí a nivel de vosotros, a nivel técnico? ¿Estáis teniendo muchos problemas? Bien, problemas estamos teniendo ya durante esta última semana, porque ha entrado en vigor también el sábado pasado, el 23 de junio, entró en vigor toda la tasa a nivel de Cataluña, que se tenía que pagar un euro por medicamento. Luego, problemas que tenemos en mostrador y problemas técnicos es, bueno, que los programas se tienen que actualizar, tenemos que ir haciendo actualizaciones y bueno, vamos un poquito, lo que te he comentado, sobre la marcha, intentando solucionarlo lo mejor que podemos, pero con dudas. Gracias.